Llegamos hasta San José de Chiquitos, otro municipio hermoso que tiene lindos hoteles, como por ejemplo en la área sur que llega al Souto y nos reciben y nos dan la bienvenida a las bañistas que se encuentran a mis espaldas, está al frente de mí el Hotel Souto Apar. Este hermoso hotel que tiene amplias y cómodas habitaciones, también en San José de Chiquitos, es una propuesta para que usted venga a conocer y pueda disfrutar de las buenas atenciones que tiene el hotel. Lo invito a que conozcamos con vos. Recorrer precisamente las galerías de este hermoso Apar Hotel El Souto y poder ingresar a las habitaciones siempre es una gran alegría recorrer este hermoso lugar que es San José de Chiquitos. Está en la ruta de la chiquitanía para poder ver toda la cultura, la tradición y los lugares más bonitos que ofrece San José de Chiquitos en el tema turístico. Pero ¿cómo son las habitaciones? Déjeme contarles. Aquí nosotros tenemos ya una habitación. Miren qué confortables son sus habitaciones. Una cama para casal. Acá tenemos también living. Una mesa. Una mesita. Tenemos frigo bar en este lugar. Acá tenemos una pequeña cocina, un lavatorio, donde las familias pueden venir y cocinar también en este lugar, traerse sus cosas. Miren, aquí en este Apar Hotel usted va a encontrar otra hermosa habitación, lugar para guardar todas sus cosas, roperos, mesas. Aquí hay TV, TV cable, todo lo que usted necesita. Una familia completa puede llegar a este lugar y disfrutar de lo mejor de lo que significa la hotelería en San José de Chiquitos. Baños amplios, limpios, confortables, como a usted le gustaría. Acá, por ejemplo, lo tiene. Y en este lugar no hay cómo no poder quedarse, porque aquí todo es muy limpio. Estamos conociendo, estamos informando, estamos mostrando, para que usted cuando decida llegar a San José, venga hasta el Suto Apar Hotel. Un lugar confortable, con cómodas y amplias habitaciones que pueda disfrutar con toda su familia.